Quiero que sepas que estoy enamorada de mi case. No de ni un hombre, de mi case. Vean esto, está hermoso. Mexico City, la colección es Pangram, es con Casetify. Casetify, ya lo sabes tú, que son los mejores cases del mundo. Y qué bonito, quería uno que era el de Tokio, quería el de Los Ángeles y quería el de Nueva York. Ay, yo quería todos, pero al final ganó el de Viva México, el de Mexico City, me gustó mucho el color verde. Así que nuestro video del día de hoy es... Inspirado, literal, en mis cases. ¿Qué color crees que sea? ¿Qué color crees que sea? ¡Verde! ¡Claro que sí! Vamos a maquillarnos nuestros ojitos en tonalidades verdes, pero vamos a empezar de menos a más. O sea, voy a aplicar todo lo que tengo verde. Desde el inicio, a lo mejor ya vas a encontrar que el maquillaje ya te parece bien, funcional, te gusta, estás de acuerdo. Pero si te quedas a verlo completo, vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando y le vamos a ir agregando capas de verdes y de colores y texturas diferentes, para que no le tengas miedo al verde. Así que hoy estoy inspirada en mis cases de Casetify. No sé cuál te gusta más, me gustaría mucho saber cuál te gusta más. Yo me fui, obviamente, por esto, porque dice Gaby Tips, yo lo amo. Lo que tiene muy padre Casetify, se los digo en mi plan, es que puedes encontrar para cualquier celular. Está bien variadito. Y lo segundo que me encanta y me súper fascina, es que están bien protectores. Fíjense que yo no batallo absolutamente nada al momento de hacer los screenshots. Porque esto, haz de cuenta que es mi celular, literal. Haz de cuenta que ni siento que traigo un case, pero está bien protegido. Me encanta Casetify. Algo bien importante, algo bien importante para cuando nos maquillamos en color verde, son los labios. Siempre tenemos mucho miedo a los labios, si le queda o no le queda, si estamos exagerando, si ya es too much. El verde de nuestros ojitos, como para cargar los labios. Así que yo voy a ponerme, junto con este look, tres diferentes labiales. Y ustedes van a decidir, porque la decisión, al final, es tuya. Lo que ves aquí... Es un color que lo vamos a utilizar de transición, para que no se note mucho. Y esto, con todos los verdes, le queda bonito. Con todos los tipos de verdes, me da esto. Y así aplico en todo mi párpado. Y bueno, vamos a comenzar para todos aquellas que somos más miedosas. Y que no nos den miedo. Esto está muy arriesgado. Vamos a utilizar estos colores verdes. Y voy a ir por este color que es meh. Es más tranquilito. Vamos a ir haciéndolo para las más tranquilitas. Vas a aplicar... Vendrita, en la parte móvil de tu ojito. Una generosa porción. Si ves que necesitas aplicarlo un poquito más, para que se vea más pigmentado, y se vea más lindo ese verde, hazlo. No le tengas miedo, ¿eh? No le tengas miedo. Si sientes que se ve mucho el trazo, regresa a este. Pásale tantito por encimita y mezcla ambos colores. Y ya se ve muy lindo. Así ya nada más tienes un color muy, muy, muy bello. Mi... Su referencia. Si me permites. Es que vamos a aplicar este tono, que es este verde, que está muy potente. Ya viste que está bien diferente mi brochita. Es una brochita como más de precisión. Quita el exceso, el excedente. Y aplica por aquí abajo de tu ojito, un poquito. Este mismo tono de verde. Que para mí es un verde bandera. Voy a ir aquí a la esquina de mi ojo. Y voy a hacer una C. Lo uno. Ahora voy a usar este, que es una sombra brillosita en crayón. Voy a aplicar aquí. Para darle luz. Y combina súper bien. Combina súper bonito. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Bueno, ahora vamos a... a darle un giro a eso. Vamos a poner algo en los labios. Con este color que no está tan fuerte, me gustaría a mí ponerme este tono de labial. ¿Te gusta este tono de labial? Vamos a hacer otro look. Vamos a cambiar el labial para que vayamos encontrando cuál es el color que a ti te gusta más cómo se ve con el verde. ¡Yes! Ahora es este color verde con... esos tres colores verdes y le ponemos algo negro. vamos a hacer... No, puro verde. Puro verde y ahorita al final ya en el último look lo hacemos más locochón, ¿verdad? Más encendido. ¡Más encendido! Vamos subiendo más. Está más alto este verde. Ve, más arriba. Voy a poner... ¡Más encendido! Vamos a púrrecer la araña. ¡Ey! ¡Qué bonito! Fíjense que a ese me están dando ganas de ponerle... este gatito sí, vamos a aplicarle aquí seguimos le seguimos avanzando pero sigamos yo te les he labiales un nude este es de Bobbi Brown y se llama se llama Rich Nude lindo sí, voy a ponerle más hasta digo, oye Dios mío ya no sé qué más ponerle, pero vamos a ponernos más todavía tenemos tiempo ve trae mucho brillo, creo que este se aplica con el dedito vamos a hacerlo con el dedo es un verde azulado y, hijo, está divino ya viste cómo me lo hice con el dedito wow seguimos poniendo más todavía tenemos tiempo vamos a ponernos más todavía tengo otras cositas por mostrarles a este me lo voy a cambiar ya el labial que es de Revlon es el de la hoja de maravilla vamos a ver no sé con qué labial te esté gustando a ti más traer los ojitos verdes bueno, ¿qué le vamos a poner de más? tengo este lápiz tengo este lápiz lo hacemos, no lo hacemos tengo este otro lápiz lo hacemos, no lo hacemos voy a poner este por dentro no se siente nada trae muchísimos brillitos y es como verde azul es lo que les digo como que verde azulado pero sí trae verde se los juro que es verde no sé de qué color lo estés viendo pero vamos aquí ya estoy yo de la tónica pero esto para mí al menos físicamente es verde le ponemos algo más que a mí ya me gusta mucho así siento que si le pongo eso no sé vamos a ponerle una mini rayita de este verde que a lo mejor la voy a regar no, no la regué no sé qué hice nos cambiamos los labios y nos vamos a poner uno bien diferente vamos a usar este Lip Glass muy locochón de MAC este es de Tijana Taylor estás listo para ver cómo me quedó la boca de este color amo me gusta mucho te diré cuatro opciones de labiales tú decides el rosita el rojo yo me inclinaría más como por el rosita o el nude con los ojitos verdes y bueno el color verde le exageramos porque le pusimos todos los verdes que había si te gustó cómo estuvo esta dinámica la podemos recrear con muchos otros colores no sé tú me vas ratando y me vas diciendo quiero azul quiero gris quiero naranjas quiero fosforescentes y pues le vamos haciendo chavos chavos ustedes me avisan ustedes dicen rana y yo salto es hacerle honor literal a mis castifies porque me encantan y oigan yo soy bien fan del verde ¿ustedes se han dado cuenta? verde, verde, verde este está brutal bueno este lo amo te amo todos me gusta mucho que están bien protegiditos estoy bien contenta si te gustan a ti y tú quieres un castify o tienes otro gusto distinto al mío y te gusta uno ya le echaste el ojito aprovecha mi 20% de descuento para que hagas tus pedidos y corra la voz corra la voz con tus amigos creo que vale muchísimo la pena gracias por verme estoy como Gaby Tips en todas las redes sociales adiós